Yo sé que tú eres como yo, que siempre anda buscando lo más económico, que estamos siempre buscando en páginas a ver qué podemos comprar, pero no sabemos la calidad de los productos de tejido, de crochet, de otros accesorios que pueden tener estas páginas. Bueno, hoy día yo las voy a estar probando por ustedes porque tengo mi primera colaboración con mis queridos amigos de Temu. Yo soy Fertemalununit y te invito a ver este review de muchos productos que tienen que ver con el crochet y el tejido de Temu. Y desde ya te dejo invitada a ir a la descripción del video. Ahí va a estar el link para que descargue la aplicación de Temu en tu dispositivo móvil. Y con esto vas a poder lograr un cupón de 100 dólares de Coupon Bundle y a la vez 90% de descuento. Así que anda a descargar la app con el link que te dejé en la descripción. Y también en la descripción van a estar los links de todos los productos que les voy a mostrar y ahí van a poder ver los precios según el país en el que tú estés. ¡Primer producto! Quiero que algunas deben reconocer estas cajitas. Si no, déjenme y les cuento lo que es. Son bloqueadores de tejido. Y estos bloqueadores de tejido que vienen en esta cajita maravillosa que es durita y todo, vienen 20 en una caja. Y vienen en dos tamaños. Estos pequeñitos que son de cuatro agujitas y estos más grandes que son de ocho. De esta manera podemos bloquear nuestros tejidos que no pierdan la forma y que queden perfectamente secos con la forma que nosotros deseemos. Estos bloqueadores de tejido es definitivamente algo que tú tienes que tener dentro de tus accesorios ya sea que tejas a palillo o a crochet. Ahora vamos a hablar de opciones donde poner nuestra lanita para que nos puedan acompañar a todos lados sin que se nos enrede. El primer Jan Holder es este tipo que le hemos visto. Yo sé que muchos han visto en muchos videos. Uno posiciona su lanita aquí y esto simplemente va a ir girando y uno va a poder ir tejiendo sin el problema que la lanita se enrede o que se ensucie. Así que esto lo puedes llevar en cualquier parte y será tu gran aliado en el tejido. Siguiendo la misma línea de Jan Holder tenemos este otro de madera que me dicen de la hermosura. Aún no termino de armarlo bien pero miren, esto incluye un imán en la parte superior que se une acá arriba por ende la lanita queda colgando en este palito. Acá va también una base para que la lana no se caiga. Y podemos poner nuestra lanita, ir tejiendo la lanita va a seguir girando sin ningún problema de que se nos enrede o que se nos ensucie. Así que este estamado, aparte estéticamente encuentro que es demasiado hermoso. ¿Ustedes sabían que en Temu también tienen kits de tejidos con las instrucciones y todos los materiales que ustedes necesitan para realizar ese tejido? Pues déjenme decirles que sí, yo pedí dos. Uno de estos fantamitas porque ahora se viene Halloween y uno de mis hijos se quiere disfrazar de fantasma. Entonces le quiero hacer este como para que sea un agregado a su disfraz. Y por otra parte pedí este que son posavasos que después se ponen en un maceterito y queda así como una plantita y uno puede ir sacando los posavasos desde este como cestito de planta. Déjenme decirles que me han dejado con la boca callada. O sea, abrí este kit y me sorprendí que vinieran todos los materiales necesarios para poder realizar este proyecto. Miren, en el caso del fantasmita que tiene harto detallito, distintos colores, etcétera, vienen todos los hilados que se necesitan para realizar este proyecto. Viene el relleno, vienen estos telitos también para hacerle las decoraciones, ojitos, etcétera. Viene, enhebradores de aguja que son la cosa más tierna que yo he visto en forma de flor, marcadores de punto, agujitas laneras, esto parece que son como que uno puede colgar el fantasmita de una estrellita que para que quede como un llavero, silicona para pegar los accesorios que le hagamos a nuestros fantasmitas, un alambrecito que me imagino que debe ser parte de alguna decoración del fantasmita, y viene aquí un ganchillo 2.5 con mango de silicona ergonómico para que hagan su proyecto. Tiene en sí y todo por este precio. Así que me parece muy fabuloso si es que tú estás empezando a tejer y quieres tejer un proyecto así facilito y además vienen todas las instrucciones muy detalladas de cómo se realiza. Así que yo voy a estar poniendo a prueba esto, a continuación van a poder ver un videíto de mí tejiendo este proyecto ahora que me voy de paseo y vamos a ver qué tal me queda el resultado. Estoy muriendo de calor, perdón si le encandela mi brillo, pero es que no puedo dejar pasar a hablar de estos dos kits de tejidos porque ya los probé. Se los quería recomendar si en verdad yo lo había probado y qué me habían parecido y les quiero dar mi real reseña. Primero, en cada uno de estos viene explicado cómo hacer estos diseños, es decir, los fantasmitas, cómo hacerle los dulces, cómo hacerle la calabaza, cómo hacerle los ojitos, cómo hacer literalmente todo. Y viene escrito, pero también viene un código QR, que te envía a YouTube y en YouTube salen videos descriptivos por cada parte, cuerpo, brazos, ojos, todo, de verdad que muy claro, ideal para principiantes, de verdad, de verdad, de verdad, este se lo recomiendo 100% a principiantes y no solo viene esta explicación de estos proyectos, sino que viene un libro donde te explican cada uno de los puntos, o sea, cómo empezar a tejer desde cero a crochet, de verdad que lo encontré mega completo porque vienen muchas hojas explicando cada uno de los puntos, cada uno de los pasos, lo cual encuentro una gran ayuda, así que sin duda este se lleva un 10. Y aquí están mis fantasmitas, son los más tiernos que hay, miren, vienen con estos colgadores que son llaveros, se abre de ahí, se pueden meter las llaves, así que quedó espectacular para Halloween, este me lo pidió mi hijo con un dulce y este me lo pidió con corazoncitos, vamos a ver qué elige también de decoración, pero los encontré muy fáciles de hacer, muy rápidos, son proyectos que de verdad lo pueden hacer hasta incluso con los niños, se los recomiendo 100%, y por parte de este kit que miren qué lindo queda también, vienen todas las instrucciones, vienen dos manuales, con todas las instrucciones, vienen sus lanitas en los tonos que vienen exactamente descritos acá en la imagen, y los mismos accesorios que venían en los pantalones, agujita, lanera, marcadores de punto, enhebrador, vienen en este caso dos ganchillos, uno de 3 y otro de 2.5 milímetros, me imagino que necesitamos distintos grosores para este proyecto, así que me parece fabuloso, y también lo voy a estar poniendo a prueba para que ustedes vean el resultado final, para que realmente se cumple, que me quede así de maravilloso. Recién llevo uno, pero acá tengo todo el material que incluye, ya hice el vasito, hice como el macetero donde van a ir todos mis pozavasos, y aquí tengo todas las lanitas que voy a estar utilizando, está avanzando a poquito, pero de verdad que ha sido muy fácil, esto incluye todo, incluye los ganchillos, marcadores de puntos, aguja lané, así que estoy gratamente sorprendida, de verdad, de verdad, de verdad, estos kits se los recomiendo 100%. Y si tú has estado atento a mis historias de Instagram, solamente le voy a decir que esto es una de esas cosas que todas necesitamos tener. Es un bolsito de viaje que incluye todo lo que necesitamos para comenzar a tejer a crochet. Pruyen algunas lanitas, y viene este kit con todos los accesorios existentes en la fase de la tierra que tú puedes necesitar para empezar a tejer a crochet y más, yo diría. Debo reconocer que los ganchillos de crochet me sorprendieron, vienen 9 con mango de goma, pero no es ese mango como de un plástico duro, sino que es con un mango ergonómico, muy suave de tomar, de muy fácil agarre, y con mango de goma vienen desde el número 2 al número 6. Vienen este tipo de agujitas que son para poder tomar cuando uno quiera hacer trenzados o quiere tomar puntos en el aire, un medidor de ganchillo o de palillo, vienen agujitas laneras, huincha de medir maravillosa, que yo le voy a poner acá el sellito de Malulu para que la persona que se lo lleve lo tenga con el sello y todo, para cortar la lana. No viene solo eso porque también tenemos ganchillos de metal que son ahora los que se están utilizando mucho para que puedan incorporar beads o mostacillas a sus tejidos. Viene desde el número creo que 0.6, extremadamente delgadito en adelante así que también son muy útiles porque vienen 12 de estos ganchillos metálicos. Este es el primer kit y ya saben, ya saben lo que tienen que hacer. Y siguiendo la misma línea también tengo este kit para la misma actividad. Este de por sí ya tiene un bolsito acá atracito y tiene esto para agarrar pero además es de este tipo como bolsito de viaje que se cuelga entonces aquí uno puede poner todos los accesorios organizaditos. Acá tiene otro cierre y acá arriba tiene el cierre más grande donde tiene todos los materiales que les mostraré a continuación. También un pack de accesorios muy similar al kit anterior pero un poquito más completo. Viene contador de vueltas, vienen topes de ganchillo, vienen de dal, viene de escosedor y además todo lo que incluía el anterior que son estos ganchillos maravillosos ergonómicos, ganchillos metálicos, regla para medir los ganchillos, cortador de lana, para hacer pompones, mucha más variedad de agujas laneras, cinta métrica, ganchillos auxiliares, marcadores de punto, una infinidad de productos que sin duda serán de gran ayuda para tus proyectos y también como el anterior ya saben lo que tienen que hacer. Si hablamos de marcadores de puntos, Temu es el lugar, o sea hay una variedad interminable y me costó mucho decidir cuáles quería así que fui muy piqui en buscar las características de los que realmente yo utilizaría y por eso elegí estos dos que vienen estas argollas maravillosas y son marcadores de puntos dorados de muy buena calidad. Elegí estos con diseños de plantas, cactus y además estos que son como tortitas, donas, muy cute. Estos marcadores me parecieron excelentes porque el ganchito con el que vamos a poner entre medio de la lana es muy grande y muy fácil de abrir así que sé que va a ser un gran compañero en mis aventuras tejeriles y por otra parte elegí estos ganchitos que yo nunca había visto así que los pedí porque los encontré muy curiosos que son marcadores de puntos para poner notas. Entonces si ustedes van tejiendo y quedaron en cierta vuelta lo pueden anotar ahí o si quieren anotar el tipo de lana que están utilizando en un proyecto o el ganchillo que están utilizando en un proyecto encontré que estos marcadores de puntos son una gran ayuda. Queridas mías, no es que yo me haya puesto de acuerdo para combinar pero realmente este es algo que ustedes no sabían que necesitaban hasta ahora y yo no sabía que necesitaba hasta ahora. Mire, esto se abre así y usted dirá ¿qué es esto? ¿qué es esto? Bueno, esto es un portapatrón. Sí, como usted escuchó esta pizarrita tiene metal entonces tenemos unos imanes en formas de corazón usted posiciona su patrón sobre esta tablita lo acomoda con los corazones y luego con esta regla usted va siguiendo en qué parte del patrón va y así no se pierde no hay que estar rayando no hay que estar haciendo nada más si está haciendo algún diseño con diagrama que necesite seguir exactamente la línea en que va esto es ideal para usted o también pueden poner papel y anclarlo con el imán y puede ser su libreta de anotaciones o para dejar recabos para lo que usted desee pero miren es hermosa es como una carpetita muy linda y sin duda será muy útil para seguir todos los patrones que tenemos que tejer así que ya yo estaba viendo para qué me habría pedido este material porque es un material que yo les podría decir que es como estas bolsas reutilizables por decir de alguna forma es como así como una tela papelosa no sé cómo explicarla y al parecer esto fue un set que yo me había comprado que era para hacer un gorro solamente que dentro del proyecto viene este material y viene el ganchillo y marcador de punta así que voy a averiguar si el patrón lo envían o simplemente envían los materiales para realizar este proyecto seguimos con los hilados que me quise pedir una variedad de algo que yo jamás había probado y este material es como un 100% nylon es así como un cordoncito y este lo pedí porque es muy liviano y sé que cuando uno hace carteritas o bolsitos así como para las compras de este material es muy resistente y además no da como otras fibras naturales así que vamos a estar purgando a hacer un bolsito con este material maravilloso me compré dos así que sin duda me va a alcanzar si quieren ver el detallo por supuesto está en la descripción y les dejo por acá también el precio para que se hagan una idea es muy económico y por dos sale el mejor precio si yo elegí este color verde siento que ha sido toda la gama de colores alrededor de este color pero ya saben es de mis colores favoritos y el último hilado que me pedí también en verde fue esta alpaca luxury luxurious alpaca esta alpaca es 60% alpaca 20% lanita 20% acrílico viene en este color maravilloso viene en este paquete de 500 gramos es decir cada una es de 100 gramos así que también la voy a estar tejiendo por supuesto que sí un fetter de este color se vería maravilloso la suavidad se siente increíble así que va a ser muy novedoso poder tejer un producto natural pero traído por Temu así que vamos a estar probando qué tal esta lanita así al simple tacto no pica nada así que eso ya es una prueba de que va a ser muy bueno y es muy suave y acolchadito así que vamos a ver qué tal es esta lanita y siguiendo la línea de bloqueadores de tejido tengo este de bambú que es para bloquear principalmente granis o proyectos más bien pequeñitos que requieran bloqueo viene con estos palitos de acero inoxidable que se van poniendo en cada uno de estos hoyitos y de esta forma le damos la forma cuadrada rectangular a nuestro proyecto para mí es muy útil porque estoy últimamente eligiendo con harto granny y necesito bloquear varios a la vez así que el tamaño de este también es muy apropiado viene una variedad de estos palillos de acero inoxidable que yo sé que no se me van a dañar mis tejidos ni mis proyectos dado que no se va a oxidar con el agua así que súper recomendada esta tablita aparte que es muy linda miren como las hondas que tiene alrededor la encontré muy diferente si ustedes alguna vez en la vida han visto alguna promoción de Temo en sus redes sociales yo creo que sin duda han visto estas mochilas de viaje entonces yo dije tengo que probar una que tengo que ver la calidad de los cierres y broches y aquí estoy probándola si ven la capacidad es mucha ahora está dobladita porque viene recién llegando así que ahora la voy a empezar a rellenar y les voy a mostrar cuántas cosas podemos meter adentro pero estuve probando los broches y me han parecido de excelente calidad así también los cierres fluyen muy rápido y no se sienten así como estancados ni mucho menos como algunos cierres de algunas mochilas que conocemos tiene un montón de compartimientos además para mí era muy importante que tuviera este espacio grande para poner botellas de agua porque yo siempre ando con muchas botellas de agua para mí y los niños así que era un más y además tiene este compartimiento en la base que es para poner zapatos zapatillas o también quizás alguna otra cosa lanas para nosotros también otra cosa que me sorprendió es que la parte trasera es muy firme y además viene con esto para ponerla en la maleta de mano cuando viajemos así que sin duda este va a ser un gran compañero de aventura especialmente para nosotros que tenemos que estar viajando constantemente a ver a la familia también me han de pedir cosas muy básicas que usualmente todas tenemos nuestros costureros y fue este elástico blanquito muy tradicional pero tenía unos scrunchies que se me rompieron y necesitaba cambiar el elástico así que mandé a pedir este así es como lo puede cambiar la verdad es muy fácil de utilizar y de mucha resistencia y dentro de las cosas básicas que también necesitamos yo para mi uso diario son adaptadores de enchufe porque yo tengo aún muchas cosas con el enchufe de Chile con los dos piecitos y aquí en Canadá utilizamos las patitas así planas así que me mandé a pedir algunos de estos adaptadores de enchufe que me han funcionado maravilloso no he tenido ningún tipo de cortocircuito ni mucho menos así que aprobado wow se imaginaron que van a ser tantos productos yo no y además ayer me sentía como una niña en navidad abriendo cada una de las cosas que siempre son tan útiles y para mí fue muy emocionante así que muchas gracias Temu de todo corazón y además Temu nos quiere regalonear a todas con un cupón de descuento que va a ser el que está por aquí y además en la descripción te voy a dejar el link para que descargue la aplicación y tengas 100 dólares de coupon bundle y además 90% de descuento así que si te gustó alguno de los productos te dejo el link también y agrégalos de inmediato al carro para que puedas obtener este descuento así que estoy muy emocionada de esta colaboración muchas gracias Temu por tu confianza gracias a ustedes por acompañarme si están participando en lo que hablamos en mis redes sociales acuérdense que tienen que dejar sus comentarios por acá y que me encuentran en Malulu Need como en todas mis redes sociales estoy muy feliz que hayas estado aquí acompañándome y que también junto con Temu te podamos regalonear así que nos vemos en un próximo video